En nuestra sección Yo Hago solemos recibir a gente que tiene oficios de lo más diversos. En este caso, José hace 20 años que se dedica a contar cuentos. Sí, así como me escuchan, a contar cuentos. Cuenta cuentos propios y de otros autores a niños y adultos. Estuvo en psiquiátricos, estuvo en cárceles, lo hace también en barrios carenciados. En fin, es un flor de oficio y antiguo, vayas y antiguo. José, gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme, súper nervioso, emocionado. Es un montón estar acá en la radio que estoy escuchando todas las tardes. A propósito, me dicen mono, tiene que ver con las bananas. Mono cuentero, viene de un programa de radio que hacía en FM la tribu, el mono cuentero eléctrico rojo. Hablo mucho porque estoy nervioso. Espectacular, es una muy buena manera de exorcizarlo, José. Entonces, ¿a vos te dicen mono? Me dicen mono a partir del programa de radio, pero por mis rasgos orientales siempre me dijeron chino, vietnamita, camboyano. Mi apellido es gallego, soy hijo de inmigrantes gallegos que vinieron acá a la Argentina. O sea, no tenés ni un gramo de vietnamita, de camboyano ni de chino. Mi papá hacía un chiste constantemente que era que yo era hijo del tintorero. Creo que lo hacía para cubrir sus infidelidades, yo me lo creí. Mirá vos, justo el anteúltimo yo hago fue un tintorero. Un tintorero tercera generación, él sí, japonés. De los que ya no hay más. Y quizás fue de a tu padre. Es posible, quiero conocerlo. Lo ibas a pensar. ¿Somos parecidos? Sí, un poco. Tienen un aire en los ojos. Contame, José, ¿qué hay que hacer para contar un buen cuento? ¿Qué tiene que tener un buen cuento? Primero hay que tener ganas, ante todo. Y después hay que tener un cuento, ¿no? Y después hay que salirse un poco de uno para que aparezca el cuento. A diferencia del stand-up, el arte de narrar. A vos te gusta también Byul Chun Han, este hombre. Que su último libro se llama La crisis de la narración. Por ahí es tu primo, porque también es coreano. Es posible, vive en Alemania, no estamos en el mismo nivel social. Pero él habla de la crisis de la narración, ¿no? Como que esto de la información, de lo inmediato, de algo tan pasajero, se comió ese espacio, ¿no? De encuentro, de escucha junto a un fuego. Que ya lo había dicho antes otro, que se llama Walter Benjamin, que había hablado de la crisis de la narración. Él decía que tenía que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando las personas volvían de la guerra, volvían mudas del horror que habían visto. Y después esto coincide con el nacimiento del cine, de la radio, de la televisión y de todos medios que fueron ocupando, y finalmente Internet, ¿no? Y nuestro teléfono. Fueron ocupando ese espacio, que es un espacio de escucha, que es un espacio de comunión. Digamos, ahora está de moda el storytelling. Pero el storytelling, esto de vender historias en las empresas, ¿no? Para vender ideas. En realidad no persigue el fin de que lo hago porque me gusta y te lo cuento porque te quiero. Yo te quiero vender algo, ¿no? Y eso genera community. Pero la community no es una comunidad, ¿no? Es un conjunto de gente que se quiere vender cosas. La comunidad es otra cosa, es algo que nos hace y nos une y no sabemos bien por qué. Y ahí nos conectamos, ¿no? Y eso hacen los cuentos. Quizás sea más desafiante entonces ser contador de cuentos ahora, en el siglo XXI, que en la época de Andersen, no sé, de las fábulas. Puede ser. Quizás estos primeros recopiladores como los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm o este Andersen que tomaba los cuentos y después le daba alguna vuelta o a Fanasiev en Rusia o Ítalo Calvino en Italia o acá en Argentina, a Berta Vidal de Batini, que es una de las más grandes recopiladoras que tenemos, que pueden encontrar todo su material en forma gratuita en la biblioteca Cervantes Virtual, que son 10 tomos que acá publicó la dictadura militar en el 78 sin saber lo que estaban publicando. Decí el nombre de vuelta. Berta Vidal de Batini. ¿Y qué tiene publicado, por ejemplo, Berta? 10 tomos donde ella recopiló todo el folclore, los relatos anónimos y populares. Perdón, sé que no te gusta que haga esto. Son los nervios. Sé que lo retazan a Abuel por lo mismo. No, no pasa nada. Lo escucho siempre. Y ella recopiló todo, lingüista, 40 años de trabajo. De hecho, todavía hay material en la Universidad de San Juan, donde va a ir mi amigo y compañero Juan Martín Tapia, que está siendo otro cuentero, otro gran cuentero, que está siendo, digo gran cuentero como si yo lo fuera, pero no quise decir eso, quise decir que él es mejor que yo. Va allá, escucha las cintas y sigue haciendo ese trabajo. Porque esta señora se sentaba con todos esos viejos, viejas, que venían contando cuentos, y grababa y recopilaba historias que eran, por ejemplo, una versión gaucha de La Blanca Nieves, donde en vez de siete enanos se encuentra con 25 gauchos matreros y hasta los resocializa. Tenés versiones de todo tipo. Mirá, de los cuentos que vos solés contar, ¿cuál es el que más impacto genera? ¿Cuál es tu favorito? Mirá, yo tuve la oportunidad de participar hace unos años en una charla TED de TED Río de la Plata, en la usina del arte. Yo fui porque tenía ganas de contar cuentos, pero bueno, termina dando una charla un poco de qué es lo que hace el arte y por qué el arte transforma, o cuál es el trabajo de los cuentos en una cárcel, por ejemplo. Y ahí conté un cuento, que si quieren se los cuento, que es corto, que es un cuento folclórico japonés sobre un samurái, ¿no? Adelante. Había, había una vez un samurái que se llamaba Kasai. El samurái Kasai. Y un día el samurái Kasai, ya cansado de andar haciendo la guerra, guardó su katana afilada y volvió a su casa. Se jubiló. Y como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones. Y en ese momento escuchó una voz. Una voz que lo llamaba, pero no una voz que venía de afuera. Una voz que salía de adentro de él mismo. Una voz que decía, ¡Samurái! ¡Soy tu alma! ¡Estoy camino al cielo! ¡Estoy camino al infierno! ¡Ah! ¿Quién habla ahí? ¿Por qué mi alma tiene voz de niña? Pero el alma no volvió a decir nada. Y el samurái quedó muy perturbado, empezó a buscar el alma, iba por los caminos, paraba a la gente y le decía, ¡Camino al cielo! ¡Camino al infierno! Y los que no se desmayaban ahí mismo, es porque se habían ido, porque ya la fama empezó a crecer. Ahí vino el samurái loco y se escapaba. Fue al norte, al sur, al este, al oeste. Recorrió todo Japón. Y lo único que consiguió fue que un viejo monje le contara que tres personas conocía que habían ido al cielo, pero una no había vuelto, la otra estaba loca y la tercera no tenía lengua. Esto no le sirvió al samurái. Todavía más ofuscado, siguió buscando hasta que finalmente se cansó. Y fue ahí, donde dejó de buscar, donde encontró lo que estaba deseando. Y no lo encontró afuera, sino adentro de él mismo, en un sueño. Respiró así, como hago yo para... Bajaron un cambio y se quedó dormido. Y soñó, recordó a un viejo que lo había ayudado a esconderse en una cueva, un viejo ermitaño. Y fue a buscarlo, decidió ir a buscarlo. Tarda un rato, el tiempo acá es tirano, yo lo hago rápido. Pero el tipo le llevó un tiempo, se lastimó, lo picó una abeja, todo hinchado. Llegó a la cueva del viejo y lo llamó. Eh, viejo, soy el samurái Kasai. Estoy buscando el camino al cielo, el camino al infierno. Viejo, estás ahí todavía. Estás muerto, viejo. Y después de un rato, apareció el anciano con la mitad de la cara iluminada. Y el viejo le dijo, casi me acuerdo de ti. Claro que me acuerdo de ti, samurái. ¿Cómo olvidarme de un samurái tan gordo, inútil y sucio? Samurái dejó la cueva toda suya. Tuve que limpiar la cueva años para sacar olor a samurái. Samurái flatulente, olor a samurái insoportable. Además, samurái cobalde se escondió en esta cueva como una niña seco, vieja en la falda de una madre. Samurái inútil, oloroso, cobalde. Además, a mí me parece que a este samurái le gusta la katana de los otros samuráis. Eh, samurái. Y a medida que el viejo iba insultando el olor del samurái, el samurái empezó a enfurecerse cada vez más hasta que con la vena hinchada sacó su katana afilada y en el momento en que estaba a punto de cortarle la cabeza al viejo, el viejo le dijo ¡Ese es el camino al infierno! Y el samurái, quien comprendió, volvió a guardar su espada a lo que el viejo agregó ¡Ese es el camino al cielo! Gracias. Muy bien. Claro. Hay algo en la personificación de los personajes que a mí me está faltando cuando les leo los cuentos a mis hijos a la noche. Se ve que es por eso que me han dicho mejor cantarnos una canción. Pero vos aclaraste que se los lees, ¿no? Sí. Quizás si se los contás, porque no hace falta ser personajes, no hace falta hacer nada. En realidad, lo que sucede tiene más que ver con el contar, más que con el leer. Cuando uno cuenta, está conectado con la mirada del otro, uno empieza a trabajar esto que hicimos acá del círculo, ¿no? Porque esto viene del origen, de la ronda alrededor de un fuego. De ahí viene la literatura, no de los libros. Esto fue hace poquito los autores. Pero me interesa, mientras te escuchaba, porque es el relatoral, ¿no? Lo que vos rescatás. Eso es maravilloso. Está en los orígenes del cuento. ¿Vos primero escribís el texto o simplemente lo vas construyendo oralmente o cuando creas el cuento? Está buenísima la pregunta. No, para mí el ABC tiene que ver con lo que me enseñó mi maestro, Juan Marcial Moreno, un gran cuentero con el que me formé, que tuve la suerte de que sea mi maestro de grado. Y después de grande, yo era gerente de ventas de una gráfica a los 28 años, dejé todo y volví con él y me hice cuentero. Hoy no vivo mucho mejor, pero tampoco vivo mucho mejor. Peor, tengo menos competencia, digamos. La cuestión sería, ¿lees el cuento? Que en realidad hay que entender que este cuento, por ejemplo, el que yo conté, fue escuchado por un recopilador de algún viejo japonés que tomó nota. Entonces, lo que uno está leyendo es como una foto de eso, ¿no? El verdadero cuento es lo que se contó ahí. Entonces, tiene que ver con cerrar los ojos e imaginar. La imaginación es singular, nos conecta con nuestra forma única de ver y después contar lo que imaginaste. Obviamente, si vas a leer a tu hija, a tu hijo, un cuento de autor, bueno, vas a respetar ese autor. Cosa, problema que no tenés tanto con el folclore, porque en el folclore es más importante el qué que el cómo, ¿no? Claro, me imagino la recepción de esto en los distintos ámbitos donde lo hacés, ¿no? Porque vos lo has hecho en colonias de vacaciones, en lugares con niños, pero también con adultos y adultos en situaciones complicadas, ¿no? Como cárceles. Es muy bello, a mí me gustaría tener unos anteojos con cámara para poder filmar la mirada que recibo de las personas, lo que sucede en sus rostros, cómo se van transformando esas caras tan tatuadas de dolor y aparece otra expresión. Ahí les contaba esta charla de TED hace 10 años que yo cuento esta experiencia, que conté este cuento y ahí Martín Bustamante, quien ahora es escritor, se hizo poeta, está en libertad y somos compañeros de laburo, es un tipo grande, ex ladrón, él me dijo a la semana siguiente a mí nunca nadie me contó un cuento. El otro día me di cuenta que vos me contaste un cuento y nunca me habían contado un cuento en mi vida y que yo nunca le había contado un cuento a mi hija y esta semana inventé un cuento, vino mi hija a visita y se lo conté, no sabés la cara que puso mi hija y el tipo quedó flasheado con la recepción, ¿no? Después pueden ver una charla de él, una charla TED de Martín Bustamante que pasó seis años después donde él habla y cuenta su experiencia, más que lo diga yo, ¿no? También otro caso en el Instituto de Menores Belgrano conocí a Nicolás Cantero que actualmente es peleador, entrenador, vive en Capilla del Monte, tiene otra vida, es un tipo súper zen y él me contó que muchas veces le pasó porque él lo entrenaron desde chico como un espartano para pelear y fueron muchas veces que recordó este cuento del samurái. Me dice, yo me acordaba del samurái y no los mataba, me dice. ¡Wow! No fui yo, fue el cuento. ¡Wow! Impresionante, impresionante. ¿A dónde puede verte la gente, José, si quisiera? En las redes, Mono Cuentero y también este domingo estamos en la tierra de Mauro Ello, en la Biblioteca Popular Rivadavia, así súper gratis. ¿En Villa Ballester? donde soy nacido y criado. Espectacular. y pueden venir. Presento una obra que se llama Queco que tiene que ver con una recopilación que hice en el norte en una comunidad que se llama Pichanal en Salta donde trabajé con el pueblo huichí, el pueblo abahuaraní y recopilé sus historias. Fui en busca del origen de los cuentos allá en el monte pero cuando llegué me encontré al monte arrasado. ¿De dónde vienen los cuentos? Te preguntás acá. Exacto. Y claro, hay cuentos en la tradición oral de los pueblos originarios americanos. Un montón. De hecho, de eso estamos hechos, no de información. Lo que nos contiene y lo que nos arma lo que le da estructura a todo esto que somos son las historias de las que estamos hechos, las que nos contaron, las que nos sostienen cuando no tenemos respuesta. Sí, me parece que la cultura es un poco eso, códigos compartidos, historias, pero es muy lindo lo que transmitís, chabón. Muchas gracias. Es impresionante la cantidad de mensajes en YouTube sobre el mono. Algunos que ya te conocía y te había escuchado, otros que te está o otra que te está descubriendo y la verdad que impactaste con el relato. Bueno, hay también la posibilidad de verlo si quieren, rebobinen un cachito en la transmisión de YouTube de Radio con Voz y ahí ¿te querés despedir con otro más? ¿Con uno cortito? No tengo mucho más tiempo, pero... Pero sí, pero como no, entonces les cuento uno que le armé a mi hija, porque eso está bueno, le pueden regalar un cuento a sus hijos y es algo que no tiene obsolescencia programada y no tiene precio. ¿Con qué se paga eso? Hay un pibe que lo hace con dibujos que graba cuentos contados que se llama Darío Nudler, por ahí lo conoces. No, pero lo voy a buscar. Es hijo de Julio Nudler, el máximo periodista de economía que ha habido acá en la Argentina, fallecido, él ya era periodista de Página 12 y lo que hace Darío es muy lindo, los tiene editados además los cuentos por contar y dibujados, pero hay un sitio donde, bueno, a vos también te pueden ver en tus redes sociales contando. Sí, totalmente, pueden encontrar cuentos. Decir un arroba, decir un arroba, ¿no? Arroba Mono Cuentero. Ah, que es esto que puedo acceder yo con este QR que tengo acá. Exacto, y también ahí pueden, hay un blog, también hay charlas, hay cuentos en charlas, cuentos en lugares de distintos tiempos. Bueno, ¿con qué te despedís, Mono? Me despido con un cuento mío que escribí en una obra que estrenamos hace poco con mi compañera Gabriela que le mando un beso, la obra se llama Siete y es una obra justamente que trata sobre la transformación de la violencia en las personas, se basa en los relatos de personas que estuvieron muchos años presas y que después armaron su vida, ¿no? Y bueno, yo mezclo eso también con cuentos que invento, ¿no? Que escribo y este lo inventé yo y se titula Siete y dice así. Había una vez un gigante que era muy, muy grande, pero era muy, muy bueno, era un tipo muy educado, muy consciente, ¿no? Pero la gente del pueblo lo discriminaba por su tamaño y lo habían condenado al exilio. El gigante vivía en un tronco grande, imagínense lo grande que era ese árbol para poder albergar a un gigante. Había tallado ahí adentro su casa y vivía con su hija. Tenía una hija que la había adoptado, era una hija pulgarcita, la había salvado el pico de un pájaro y le había hecho una casa y vivía con ella. Y cada noche el gigante le contaba cuentos a su hija y siempre le contaba el mismo cuento, le contaba el cuento de Siete. Le decía que Siete es una niña que está hecha de luz y de aire y que vive en una flor de siete pétalos y que cuando la flor se abre Siete empieza a bailar y baila sobre cada pétalo y cada pétalo es una nota, las siete notas y después recorre las siete maravillas y da vuelta por los siete planetas, los siete colores y vuelve a su flor y se va a dormir. Entonces la hija del gigante miró al gigante con un poco de desconfianza, con olor a engaño y le preguntó ¿Pero Siete tiene mamá? Claro, su mamá es la vida. ¿Y tiene papá? Sí, su papá es la luz. Entonces Siete no es de verdad. Siete es de verdad, le dijo el gigante. Lo que pasa que a veces la verdad no es fácil de entender. Siete, mañana cuando te despiertes observá, vive en las cosas que están vivas. Vas a ver que ellas tienen un brillo ahí vive Siete. En ese momento la hija del gigante miró la pupila inmensa de su padre y vio que se reflejaba la luz de la vela del fuego y vio que en esa luz que se reflejaba en la pupila del padre parecía que una niña bailaba y segura de que su padre jamás le mentiría, Siete se quedó dormida. Entonces el gigante caminando para atrás dejó la pequeña habitación, sopló una vela, todo se oscureció y se fue a dormir. El mono cuentero, José, espectacular. Empasaron cosas. Gracias, loco, por venir. Gracias a ustedes. Les traje libros, les regalo. Este es de los pibes que hacen en la cárcel, hicimos en la 33, en la 8, en la 45, en la 34. Este es mío, son cuentos más raros para adultos. Y este se llama Viruta y les reparto para que se lleven y que compartan y por supuesto uno para la señorita Solamato que me trató muy bien y para el señor Mauro Ello que es de mi barrio. Este me lo mandaste, se los leí a mis hijos, les encantó, les encantó. Ahora te toca contarlo, lo tenés en una versión video si querés en YouTube, buscan Viruta Gallego y aparece esto filmado hace muchos años en un tren abandonado. Hermoso. Búsquenlo, Viruta de José Luis Gallego, el mono cuentero que estuvo acá en Pasaron Cosas. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Sí, es un poco obvio. Buscanos en Spotify y revivílo.